En la primera rueda de la semana, el dólar blue finalizó este lunes con una suba de 60 pesos, a 1.180 pesos en las cuevas del microcentro porteño. De esta manera, la divisa marcó un nuevo máximo en los últimos 100 días y avanzó 140 pesos en lo que va de mayo. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a 1.141 y el MEP se ofreció en 1.104 pesos. Si bien el mercado se muestra cada vez más confiado en el plan del gobierno para ordenar la economía con eje en la política fiscal, la recuperación de reservas internacionales y el control de la inflación que espera una fuerte desaceleración para los próximos meses, lo cierto es que hipo de cambio real apreciándose un 43% a la fecha y un fuerte sendero de reducción de tasas del BCRA, terminó afectando el rendimiento del KERI en dólares. En este sentido, los analistas señalaron que el principal desafío de Caputo pasará por alinear las expectativas de los exportadores, importadores y los diferentes actores del mercado financiero sobre el sostenimiento del crawling PEC al 2% mensual. La inflación, el dólar y las discusiones de siempre. Al respecto, desde GMA Capital indicaron que el debate sobre el atraso cambiario volvió a ingresar en la órbita de los analistas. Y Milley no dudó en subirse al RIN a criticar a los economistas que señalan el atraso cambiario. Desde su mirada, el cuide la cuestión pasa porque el tipo de cambio real ya perforó el nivel de la salida del CEPO en 2015 y se encuentra un 12% por encima del mínimo de 2017. Aunque, entienden, la postura del presidente sobre la imposibilidad de conocer el vector de precios de equilibrio de la economía, precisaron que hasta el mismo BCRA en el informe monetario mensual de abril realizó una comparación con el registro promedio de 2016 a 2017. Durante la semana, POSE en el Congreso informó que el gobierno no tiene incentivos por modificar el ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial. En este sentido, y asumiendo la inflación local implícita en LECAP y el proxy de inflación de socios nuestros principales socios comerciales según el FMI, el tipo de cambio real del 31 de diciembre de 2024 se ubicaría en 652 pesos, a precios de hoy, detallaron. Según el broker, la cuestión pasa por si el sector agroexportador se siente cómodo con este umbral de competitividad precio. Y justamente alertaron que este es el interrogante sobre el que descansa buena parte de la estabilidad macrofinanciera de corto plazo. El analista financiero Christian Butele vinculó el salto del blue a la nueva baja de tasas, que sigue en terreno real negativo, por lo que creo que algunos ahorristas dijeron hasta acá llegó y se pasaron al dólar y eso hizo que reaccione. No hay nuevos motivos a que lo podamos atribuir. Porque no es que suba es porque esté mejorando la situación económica y entonces la gente está teniendo excedentes de pesos y se va al dólar eso no ve, comentó. En ese sentido, la otra causa que Butele ve que impulsó la cotización del dólar informal es el atraso cambiario. Cuanto más pasa el tiempo sin que se mueva el dólar, más se abarata y cuanto más baja la tasa, menos redituable es mantenerte en pesos y puede ser que ya algunos ahorristas que hayan dicho esto, la tasa del plazo fijo no rinde nada. El dólar está súper atrasado, en algún momento se va a mover y buscan cobertura ahí. En ese marco, el experto destacó que los dólares financieros también retomaron un poco la tendencia ascendente, por lo cual consideró que todo el mercado va viendo que vale la pena a estos valores empezar a trasladar cada vez más pesos a dólares. Por otra parte, Butele explicó que el blue dejó de ser un mercado de mucho volumen. No se necesita una gran cantidad de compras para que el precio se empiece a mover, y como también a los que ahorristas que venían vendiendo para cubrir sus gastos se les van terminando los billetes, tal vez bajó la oferta, y esa combinación trae esta suba, que por ahora no es preocupante teniendo en cuenta todo el tiempo que el dólar se quedó tranquilo sin moverse mientras la inflación subía fuerte. Pese a que en la última semana el Banco Central y el Tesoro actuaron en tandem en su estrategia para fomentar la participación en la licitación de deuda del Tesoro, donde se ofrecían le caps con una tasa mínima superior a la tasa monetaria, Butele alegó que el ahorrista tradicional opta entre plazo fijo y dólar, no invierte en bonos o letras porque se le hace más difícil, no le tiene confianza y ha tenido malas experiencias. En sintonía, el operador Gustavo Quintana, de PR Cambios dijo que la cotización del blues está acomodando a un nuevo escenario, con bajas de tasa y un ligero cambio en la demanda que se traduce en subas de la cotización, y acotó que, creo que el mercado está buscando un nuevo punto de equilibrio.